con la finalidad de aupar su candidato, de crear, de buscar live, de buscar visualizaciones y ese tipo de cosas. Pero bueno, la encuesta reciente, la de anoche a las 10 y tanto de la noche, fue publicada en el Canal 9. El firma encuestador a Mark Penn Staggill publicó anoche su última encuesta de cara a las elecciones presidenciales de República Dominicana, pautada para el próximo 5 de julio. La encuesta Mark Penn Staggill da a Luis Sabinader 39% de las preferencias, mientras que a Gonzalo Castillo 37% y a Lionel solo un 10% de las preferencias electorales. La firma encuestadora Mark Penn Staggill publicó anoche su última encuesta de cara a las elecciones presidenciales de República Dominicana, pautada para el próximo 5 de julio. Prevé un empate técnico entre el candidato opositor Luis Sabinader y el oficialista Gonzalo Castillo, que tendría que ir a una segunda vuelta. Sabinader, del partido revolucionario moderno PRM, recibiría el 39% de los votos, frente al 37% de Gonzalo Castillo, del gobernante partido de la liberación dominicana. Según la encuesta elaborada por la empresa Mark Penn Staggill, el tercer candidato mejor colocado es, con el 10% de la intención del voto, es el expresidente de la República, Leonel Fernández, quien fundara el partido Fuerza del Pueblo el pasado octubre, tras abandonar las filas del PLD. De igual modo, el Centro Económico del Cibao publicó ayer una encuesta donde da ganador a Luis Sabinader con un 53.5% frente a Gonzalo Castillo con un 34, a Leonel Fernández con un 10% y a Guillermo Moreno con un 2.1%. Estos son los resultados de esa encuesta y un poco de refilón la de Santiago, el Centro Económico del Cibao. Ese es Aguilera. Aguilera, sí. Hay gente con la que yo no... Aguilera y este hombre de Santo Domingo, ¿cómo se llama? Es muy amigo de Hipólito, que también tiene una encuestadora, Dorín Cabrera. Dorín, Dorín Cabrera. Dorín Cabrera maneja los números a su antojo. Es increíble. Bueno, Fulvio, ¿qué me cuenta con relación a esta encuesta? Bueno, de acuerdo a esta encuesta, el único que ha crecido es el candidato oficialista. Todos los demás han decaído. Y esta misma encuesta, yo envié a producción, a la tabla, Carolina, que esta misma encuesta publicó en una encuesta que hizo desde el 28 de febrero al día 2 de marzo, que Luis Sabinader se iba en una primera vuelta en las elecciones que venían, en mayo. Eso lo publicó esta misma encuestadora. Y está en el periódico hoy, ¿verdad? Sí, en el periódico hoy. Que Luis Sabinader ganaría en primera vuelta con un 50 y algo por ciento. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? El 64% piensa que del electorado que esto va a pasar en una primera vuelta. El PRM como partido tiene un 42% a nivel nacional como partido de votos, de preferencia, cuando usted lo mide con los demás partidos. Aquí también, en esta encuesta, lo está dando por debajo. Para usted aumentar un punto en las elecciones, necesita 55 mil votos. Tomándose en cuenta que voten 5 millones y medio de personas, o el 60, 65 por ciento del electorado. Es decir, que de marzo, abril, a lo que tenemos de mayo, para que esto sea cierto, el hombre habría tenido que aumentar medio millón de votos. Estamos hablando que en marzo y abril tendrían que estar aumentando 200 mil votos por mes, o casi un 4% por mes. Dando salami, un partido que no tiene ya nada que ofrecer con los funcionarios que tiene ahí, no tiene nada que ofrecer el pleno, no hay nada nuevo. Otra cosa, el escándalo de Inaipi, el escándalo de salud pública, con las licitaciones, con los suministros médicos, el escándalo de Defensa, el escándalo de Desur, el escándalo del COE, el escándalo del Idonza. Y si eso es crecer, además el candidato oficialista ha cambiado tres veces en lo que va de año al director de campaña. Tres veces ha cambiado. El último ahora es Abel Martínez. Pero ese es Santiago. Entonces, señores. No, a nivel nacional. A nivel nacional. Tres veces. Ah, el presidente. Primero era Navarro, después otra persona, ahora es Abel. Tres veces ha cambiado de estrategia. Y qué raro que el ministro de Turismo no está ahí porque se... Bueno, es que lo han dejado solo. Está solo. Lo han dejado solo, dando salami. Entonces, ¿cómo me pueden a mí explicar estos resultados que hoy se dan? Si la intención fue alentar al oficialista, le va a salir el tiro por la culata, porque esto hace que nosotros como opositores arriesgamos los trabajos y nos hagamos más ácidos militantes. No obstante a ello, no es posible que solamente haya crecido el candidato oficialista cuando tampoco le ha ofertado nada nuevo a este pueblo. Aviones para buscar gente haciendo papeles de cancillería, dando salami, con obras públicas y todas esas cosas por el estilo. Pero lo han dejado también solo. No ha ofertado nada nuevo, no tiene un discurso. No se atreve a ir a un medio de comunicación. Ha rechazado ir al mediodía, ha rechazado ir allí, ha rechazado ir al debate de Ángel. Entonces, si las personas a quien él le haya dado salami es totalmente diferente a la que visitó meses anteriores. Es una población totalmente diferente. Entonces, ¿a dónde están esos medio millón de nuevos electores? No se percibe tampoco en la calle. Por lo tanto, hay una gran dicotomía en esta encuesta que publicó anoche Max Penn. Y también, todas las demás encuestas que se han publicado, una diferencia tan abismal de 15 puntos, de 14, de 11, en estudios estadísticos bien ponderados, eso no es posible. No es posible. Así es. Bueno, vamos a aprovechar antes de pasar a Carolina para saludar a nuestros compañeros que están en sus casas. Está Francis Rodríguez. Buenos días, Francis. Buenos días a ese equipo, a nuestro equipo de cada mañana. Agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo todo este contenido del día 28 de mayo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Francis. Y el ya en la antigua, que también está desde un lugar desconocido del planeta. Adelante. De la Baja Cueva. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenos días, Pablo. Buenos días, Carolina. Buenos días, Julio. Buen día, buen día. A todos los que nos siguen vivo a través de Telegramos Canal 10 y a la gente que nos siga a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Aquí estamos en este 28 de mayo del año 2020. Presto a los comentarios y análisis de los diferentes temas de interés de la República Dominicana y el mundo. Bueno, gracias, Yerlian. Buenos días. Carolina. Bien, amado, amigos televidentes. Realmente me sorprende que el único candidato que haya subido en puntaje haya sido Gonzalo Castillo. Entonces, todos los demás han disminuido. Quiere esto decir que entonces esa tendencia al alza, según esta encuesta, porque tenemos un candidato que tenía unos números muy por debajo de lo que se le está dando hoy, en términos 3, 4, 5 puntos, aunque se vean poquitos, es mucho. Entonces, el candidato de la oposición, el señor Luis Abinader, y podemos poner la encuesta ahí en pantalla, ha ido disminuyendo sorprendentemente que lo que vemos en el día a día, contrario al candidato oficialista, son apoyos masivos, si se quiere, de ambos candidatos, tanto a Luis Abinader como al candidato de la Fuerza del Pueblo, cosa que no ha pasado con Gonzalo Castillo. Entonces, ante todo esto, según Mark Penn, estamos alrededor de 36 días para las elecciones, Gonzalo Castillo es el próximo ganador, según lo que te dice eso, porque tú tienes un candidato que todo el tiempo se ha habido de 34 en 33 puntos, se ha ido subiendo. Hay un empate técnico, técnicamente hablando, hay un empate entre Abinader y Castillo. No, pero me refiero a la tendencia, Amado. Entonces, si tenemos que el candidato mayoritario, el candidato de la oposición, el principal candidato, ha disminuido, el candidato oficialista ha aumentado, y la tercera opción de poder ha disminuido, entonces, esto es lo que te está diciendo, que Gonzalo Castillo va a ganar. Y realmente nos sorprende, porque el día a día te ha dicho lo contrario. Entonces, vamos a ver, ahora que estamos empezando, realmente vemos día a día que salen diferentes encuestas, todas de estas han posicionado o han dado otros números. Entonces, deberíamos de decir, es esta la más creíble, o sea, esta es la que hay que darle la verdad, a diferencia de alrededor de cuántas, tenemos algunas 10 encuestas que han salido en los últimos días, donde los números son totalmente diferentes. Repito, todas las encuestas que nosotros hemos visto en los últimos días, los números son totalmente diferentes. La pregunta es, ¿a quién le creo? Bueno, yo, bueno, vamos a escuchar a Yerlian, que luego yo diría algo al final. Yerlian, ¿cuál es tu opinión con relación a esta encuesta? Cuéntanos. Justamente ayer entrábamos en un pequeño debate en el programa. Yo decía que la política no se analiza en función de la cantidad de actividades que tú puedas ver que realice un candidato, o de la cantidad de apoyo que tú ves que un candidato pueda recibir. Eso no se mide así, se mide con datos estadísticos en función de investigaciones. A todo el que va a la universidad le da metodología de investigación y sabe cómo se maneja una encuesta. Y que esto es un trabajo científico que te da los datos. Cuando nosotros analizamos, para poder analizar la encuesta más actual, igual que la del Centro Económico de Cibao, tenemos que irnos a su antecedente. Por ejemplo, en marzo del año 2020, el Centro Económico de Cibao le daba a Luis Bernader un 56% y le daba a Gonzalo Castillo un 22%. Fíjense ustedes que está separado a Luis Bernader con más de un 50%. Pero en abril del 2020, el Centro Económico de Cibao le daba a Luis Bernader un 53.4% frente a un 23.7%. A Luis Bernader le daba un 7%. En mayo, esta se hizo del 11 al 12 de mayo del 2020, el Centro Económico de Cibao le daba a Luis Bernader un 53%, le daba a Gonzalo un 23% y le daba a Luis Bernader un 7.3%. Pero ¿qué resulta? Ahora, del 25 al 26 de mayo, la propia firma encuestadora del Centro Económico de Cibao le daba a Luis Bernader un 53%. Le daba a Gonzalo Castillo un 34%. Fíjense ustedes, le subió a Gonzalo, lo indica esa misma firma encuestadora, y le daba a Lionel un 10%. Es decir, que Lionel subió ahí los 3 puntos y Gonzalo subió aproximadamente unos 9-10 puntos. Cuando nosotros vamos a la Marpen, la Marpen en octubre, el día 3 de octubre del año 2019, le daba a Luis Bernader un 79% frente a Hipólito Mejía. Esto era en las internas, ¿verdad? Le daba a Lionel Fernández un 46% y a Gonzalo un 46%. Ahí está el empate prácticamente técnico entre Gonzalo y Lionel. Eso sucedió. Pero ¿qué resulta? En enero del 2020, la propia Marpen le daba a Luis Bernader un 43%, pero le daba a Gonzalo un 28% allá abajo. Y le daba a Lionel Fernández un 19%. ¿Qué resulta? Que en marzo de 2020, la propia Marpen, que esa la utilizó mucho el PRM, yo creo que Julio te la comentó, le daba a Carolina Mejía un 52% frente a un 33% a Domino Contreras en el distrito. Decía que Manuel Jiménez iba a ganar un 53%, decía que Abel Martínez iba a ganar con un 40% en Santiago, decía que Rafael Duluc, que Rafael Duluc iba a ganar en Higüey. Bien, fíjense ustedes cómo viene esta encuesta, dando informaciones certeras. Ahí en esa misma encuesta del marzo de 2020, le daba a Luis Bernader un 50% y le daba a Gonzalo un 24%. Todas las encuestas coincidían en lo mismo. En la de anoche, que es la importante ahora, le da a Luis Bernader un 39% frente a un 37% de Gonzalo Castillo. Y a Lionel, que anteriormente le había dado un 19%, entonces le daba un 10%. Es decir, Lionel bajó muchísimo, aproximadamente 9 puntos, y Gonzalo subió aproximadamente entre 9 y 10 puntos. ¿Qué indica esto? Que la política no la podemos ver. Eso es en función de esa encuesta, ¿verdad? Porque hoy sabemos que a mucha gente le va a dar credibilidad porque no le favorece. Otro sí le va a dar credibilidad porque le favorece. Entonces, ¿qué indica esto? Que la política, tú no puedes verla en función de tu interés particular. Por eso es que hay mucha gente incómoda, porque la están viendo en función de un interés particular. Y la política no se mide así. Tú tienes que apartar la pasión política, tienes que apartar tu interés particular para tú poder ver los números reales. Si esa encuesta está reflejando eso, entonces hay que investigar qué fenómeno fue lo que pasó para que se diera así. Lo mismo que pasó en febrero. El PLD ganaba las elecciones municipales, pero ¿qué sucede? Hubo una situación de una suspensión, hubo una protesta masiva en la Plaza de la Bandera, y ese fenómeno social provocó que perdió las elecciones. De manera que querer ahora venir a desacreditar esta encuesta como que no es saludable porque antes la celebraban cuando le favorecía, hoy la desacreditan cuando no le favorece. Y recuerden que los programas quedan grabados y la gente es inteligente, la gente no es tonta. Es importante que cuando se vaya a hacer un análisis sobre política, apartar un poquitico el interés particular y apartar un poquitico la pasión. Francis. Sí. No te oigo. Buenos días. Adelante. Me escucha. Sí, sí, ahora sí. He estado escuchando detenidamente a cada una de las ponderaciones, las análisis de Fulvio, interesante ahora de Yajan. Y yo siempre he pedido a alejar las pasiones, pero yo quiero decirle a Yajan que todos abogamos por lo que creemos, por lo que confiamos y procuramos. Y hay que ponerle pasión en todo momento sin dejar desfallecer esas intenciones, porque si crees en algo y tú sabes y concibes a lo que te llega a ti de momento, es totalmente distinto a lo que te presentan estas encuestas, que al parecer siguen haciendo maravillas a favor de quien en el Palacio espera escuchar cambios que su candidato no ha producido. No ha producido porque conocemos la condición de un candidato que representa al verdadero candidato, es decir, el candidato constante y ferviente y poderoso, porque está en el poderes Danilo Medina, en cuerpo de Gonzalo Castillo. Eso se ha reflejado y se ha conocido por todos. ¿Cómo es posible que este pueblo en un invento por establecer? Lo primero que se quiso establecer con Gonzalo era que o con el grupo de los delfines era que el líder, el monarca tenía la capacidad, como en aquellos años de Francia, tener un delfino, tener al más cercano, el más creíble, al más ponderado a su alrededor para que fuera su sustituto. Y sobre todo cuando no se tiene un hijo, que pueda sustituirlo como pasa en Corea del Norte, que murió el dictador y su hijo fue quien asumió el poder. Pero estamos en Occidente, estamos en democracia, estamos en un proceso donde este pueblo entonces está retrocediendo a todos sus ideales cuando ha pensado que hay corrupción en el Estado, que hay una corriente de hacer todo lo que sea posible para enriquecernos más antes de salir o lo que suceda y pagar a costa de lo que sea para sostener el poder. Si eso es así, el pueblo que no se queje, ni y ya como yo creo que fue Amado que hizo el comentario el día pasado, aquí ha quedado relegado a ínfimos números de encuesta el sentir de un pueblo que aspira ver condenado o juzgado a corruptos, que independientemente del análisis que se pueda hacer antes de concluir que es corrupto, es de todo visto como aquí se han enriquecido muchos políticos que aún creen que el pueblo no lo observa. Entonces estas encuestas me dicen a mí y me apena, si es así como ellos lo plantean, que aquí no hay tal lucha contra la corrupción, no hay tal lucha por proteger el bien más preciado de todo pueblo, que es su Estado, que es su riqueza común en la convivencia de un Estado social y democrático. A mí me apena que nos diluyamos en estas encuestas que le venden al monarca los sueños para ver si produce esa tendencia, porque aquí hay otra población mayoritaria, aparte de la asalariada, porque el PLD tiene una una legión de votantes asalariados, que eso es indiscutible, pero que se debate algo interno entre fuerza del pueblo y el propio PENCO. Y eso también tiene que saberlo la sociedad, de que hay mucha gente que no opina para sostener su salario y cuando opina para sostener su salario también le da favor al candidato oficialista, por lo que hay que esperar al fin a ver quiénes serán verdaderamente los, porque ya yo en las encuestas no prefiero simplemente pensar que el pueblo ha retrocedido, que el pueblo ha dejado de lado sus ideales de persecución de la corrupción, de que aquí el único país que tuvo radicado la oficina de corrupción de Brasil, con Joao Santana, que todavía está dándole opinión al Estado para esta competencia electoral, porque está ahí, vía videoconferencia desde Brasil en su cárcel domiciliaria, y su hijo ahí, y ahí hemos pasado en el programa todos los cheques que ha erogado este gobierno para esos fines, y que aquí no pase nada, que Odebrecht no pasó, que las últimas de los actos de corrupción que se han visto planificados vilmente contra el helario público, tampoco tenga efecto. No vale la pena que yo analice. Opine, bueno. No vale la pena que yo analice las encuestas en el modo tan técnico y tan subtífero que ustedes lo han hecho. Gracias, Francis. Déjame recordarte, Francis, la pregunta del día. Bueno, recordarte, no, decirla por primera vez, ¿verdad? Sí, porque yo no estaba ahí. No, que no la ha dicho. No, es que no la hemos dicho tampoco. La pregunta del día, Francis y amigos televidentes, es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que se extienda el estado de emergencia por 25 días más? ¿Está usted de acuerdo con que se extienda el estado de emergencia por 25 días más?